Muy bien Benjamín, ¿qué más tenemos allá? Ok, seguimos con los ejemplos. Dice, pero eso no quiere decir que no exista un cielo y un infierno como tal. La preposición aquí es... Como. Como. Y luego en inglés quedó... But that doesn't not mean there is a knot in heaven and hell as such. ¿Y tu preposición es...? But. Ok, ¿para qué hicimos este análisis? Para que nos demos cuenta que existen frases y oraciones que se complementan gracias a las preposiciones y tú hablaste acerca de este tema. Y podríamos seguir mostrando el resto de tu ensayo. Ahora lo que queremos hacer es un ejercicio en el cual tú busques información del internet y veamos un texto ya hecho en inglés y de ahí podamos aprender a sacar las preposiciones. Y podamos empezar a generar esas preguntas que se pueden hacer con preposiciones. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien, felicidades. Dale. 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 Gracias.